muy buenas tardes bienvenidos a óptica nova visión quiero recordarles que óptica nova visión está situada en cartago comenzamos en nuestros números telefónicos es el 25 53 18 96 y el 40 30 22 78 también contamos con facebook correcto nos pueden encontrar en facebook como óptica nueva visión cr quiero invitarles a que tenga el facebook visiten la el muro desde me gusta la a la página y nos puedan también este seguir porque damos comentarios tips las novedades que traemos en equipo en aros en lentes como también este ponemos pequeños comerciales o pequeños sketch videos de testimonios como también de productos nuevos que óptica nueva visión le puede brindar a ustedes hoy quiero compartir este con nuestro amigo dylan cómo estás también doctor bien gracias a dios cómo te ha ido bien gracias a dios muchísimas gracias por acceder quiero que es muy importante quiero compartir con ustedes el testimonio de dylan principalmente en que tenemos que saber qué es lo que tenemos un examen de la vista tiene que constar perdón de un buen diagnóstico aparte del buen tratamiento pero también la conciencia del paciente tenemos que saber cuánto vemos tenemos que saber qué es lo que tenemos tenemos que saber qué esperamos de eso que creo que eso hubo un problema en el caso tuyo cierto y claro entonces yo quiero compartir un poquito el testimonio de dylan para con ustedes para dar un poquito de conciencia y retomar eso que para mí es muy importante bueno en óptica nueva visión siempre lo realizamos verdad una explicación muy amplia completa y también darle conciencia al paciente si lo que a mí me había pasado es que hace tiempo verdad este mi vista había empezado a fallar entonces me fue me fui a una óptica hacer un examen de la vista y resulta que me mandaron gafas verdad para usarlas y todo y de ella al principio estaba todo bien yo veía bien este realmente me sentía cómodo pero pasó que al pasar los días al pasar el tiempo este empezó a empeorar mi vista igual seguía yendo a la óptica pero y seguía habiendo borros y más bien sentía que estaba empeorando fui donde donde el doctor land que me recomendó al doctor esteban sin verdad y vine me y me hizo me chequeó ahí y me diagnosticó una enfermedad que yo ni sabía que existía se ya se llama queratocono y eso es un problema anacornia y también me dijo que lo que yo estaba viendo era un 10% o sea prácticamente nada y a mí me costaba mucho estudiar leer me cansaba muy rápido el doctor me dijo que una manera de poder combatir eso era con un lente de contacto especializado verdad y desde que lo empecé a usar fue completamente un cambio de 180 grados porque pase de ver un 10% a casi el 100% entonces este mi estilo de vida mejoró y obviamente ahora cuando estudio cuando veo tele cuando cuando hago cualquier cosa ya mi vista no se cansa y realmente me siento muy satisfecho con con el lente y también con con este el tratamiento que dan una cada verdad y me siento muy muy conforme con con el seguimiento que le dan a uno si efectivamente bueno en el caso de irán en seguimientos muy muy de forma más continua por el tipo de lente que utilizamos que es un tipo de lente como dijo especializados un lente que fue hecho para el problema para el de dylan para los ojitos de dylan y por ende este resultado era un paciente satisfecho un paciente contento prácticamente con un 100% de visión y y realmente no sólo mejorando la visión que eso que te quita síntomas te quita molestias como lo más importante mejoramos la calidad de vida del paciente eso es muy importante óptica nueva visión brinda un servicio de salud visual hacia ustedes por eso hago mucho énfasis en lo siguiente si usted usa lentes tiene que saber qué es lo que tiene y lo más importante cuánto tiene porque un paciente tiene que quedar siempre con un 100% de visión si no tienes un 100% visión hay que indagar que lo que está pasando y por ir un poquito más allá si usted padece como dylan que tal vez no se sienta satisfecho con los lentes que tiene con las gafas que tiene o tal vez no sabe bien qué es lo que tiene o se siente que no está viendo un 100% sin que con molestia sigue con síntomas óptica nueva visión de solución a sus problemas a nivel visual yo quiero invitarlos a que nos llamen a que nos visiten ya sea en cartago sean sábose porque porque a veces tenemos problemas grandes patologías grandes como el caso de dylan y no se dan cuenta entonces en óptica nueva visión usted sabe que consiguen un examen de primera con lo último equipo con lo último en tecnología en aros excelente y gente altamente capacitada para brindar este servicio de salud visual que usted realmente se lo merece así que también óptica nueva visión lo especializamos en lentes de contacto si usted alguna vez ya diagnosticado el famoso crato cono como tiene dylan que es muy frecuente todos los pacientes que son alérgicos nunca se pudo adaptar al lente de contacto siempre vio borroso el lente de contacto le incomoda se le cae se le mueve en óptica nueva visión ya tenemos la solución a su problema a nivel visual les invito que nos llamen al 25 53 18 96 o al 40 30 22 78 así que los espero llámenos saquen su cita si su hijo usa gafas o usted usa gafas y no está muy seguro no sabe qué es lo que tiene y no sabe cuánta visión realmente tiene eso es muy importante tomar en cuenta óptica nueva visión eliminamos todos esos servicios los invito llámenos y muchísimas gracias gracias dina por colaborar y compartir con todos los estudiantes este gran testimonio muchas gracias gracias doctor por invitarme mucho gusto